Muchos en redes sociales están aterrados de que Aleja haya llegado hasta este punto de la competencia teniendo un desempeño tan bajo y haber incluso permanecido en el desafío por encima de la flaca de Cifuentes que eran excelentes competidoras. Pero esto aquí no termina. Les tengo un dato. Esta mujer sacará sus uñas y se colará prácticamente a la final. Me llegó información de que ella sería quien disputaría la final con Guajira porque supuestamente las cosas se darían de la siguiente manera. No sé qué tan cierto sea esto, pero pues sabemos que varios de los spoilers que han andado en redes sociales han resultado ciertos. Así es, supuestamente primero saldría Mai, luego saldría también Juli, saldría la misma Sarita y quedaría Aleja y Guajira para disputar este gran premio del desafío de BOTS 2023. Pero obviamente ganaría a Guajira, como sabemos esta es una mujer que le ha metido la garra, que la ha dado toda. Y a nivel competitivo tiene muy merecido este premio.